Bienvenidos a un nuevo capítulo de Leer para Contarla. Hoy nos embarcaremos en una gran aventura para conocer el mundo entero en tiempo muy limitado. Imagínense, solo tenemos 80 días para hacerlo. Y todo por una apuesta. Hoy presentamos La Vuelta al Mundo en 80 Días, escrita por el gran Julio Verne. Es una novela de ciencia ficción que nos hará conocer el mundo entero. Pero conozcamos un poco más acerca de este autor francés. Julio Gabriel Verne nació en Francia el 8 de febrero de 1828. Fue un escritor, dramaturgo y poeta conocido por sus novelas de aventura y su gran influencia por la ciencia ficción. Es uno de los escritores más importantes de Francia y de toda Europa. Además de ser considerado uno de los padres de la ciencia ficción. En 1979 se convirtió en el segundo autor más traducido del mundo, después de Agatha Christie. Sus obras han sido adaptadas al cine y la televisión, siendo algunas de las más famosas de La Tierra a la Luna. 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de la Tierra, entre otros. Y en este capítulo de Leer para Contarla, les presentaremos una de sus obras más reconocidas. La Vuelta al Mundo en 80 Días. Phileas Fogg era una persona muy adinerada, pero nadie sabía cómo había conseguido su fortuna. Era uno de los miembros más destacados del Reformed Club en Londres. Despidió a su criado solo por haberle llevado el agua dos grados más fría. Y por eso tuvo que contratar a otro criado. Phileas Fogg estaba esperando la llegada del nuevo criado. Veía el reloj con impaciencia, hasta que por fin apareció. Eres francés, ¿y te llamas John? John, si no le molesta, señor. John passe par tu. Apodo que se me ha quedado y que justifica mi natural actitud para salir de todo apodo. Y aunque honrado soy, he tenido muchos oficios. Cantante, artista de circo, hasta bombero. Pero fuera de France, y no muy bien posicionado, supe que el señor Fogg buscaba un nuevo criado. Tengo la intención de olvidar el apodo Passepartout. Passepartout me conviene. Ha sido recomendado. ¿Conoce mis condiciones? Oui, monsieur. Bien. ¿Qué hora tiene? Son las 11 y 22. Va atrasado. Perdón usted, pero eso es imposible, señor. No importa. Desde este momento, las 11 y 29 de la mañana, de hoy miércoles 2 de octubre de 1872, entra usted a mi servicio. Después de haber dicho estas palabras, Fogg salió de su casa y se dirigió al Reformed Club, lugar al que iba todos los días a las 11 y 30. Era una cita imposible de perder, como siempre. En dicho lugar, se encontraban jugando cartas Phileas Fogg, Andrew Stewart, quien era un respetado ingeniero, y Walter Ralph, un banquero de Londres, mientras discutían de un robo al banco que había sucedido solo un día atrás. Sostengo que la probabilidad está en favor del ladrón. Por favor, solo hay un país en el que puede refugiarse. Tendría que verse. Pero, ¿a dónde quieres que vaya? No lo sé, pero me parece la Tierra muy grande. Antes sí lo era. Te toca cortar. ¿Cómo que antes? ¿Acaso la Tierra ahora es más pequeña? Sin duda que sí. Opino igual que Mr. Fogg, puesto que ahora se recorre 10 veces más deprisa que hace 100 años. Y eso hará que las pesquicias sean más rápidas. Han encontrado un modo muy gracioso de decir que la Tierra es más pequeña. Según ustedes, se recorre el mundo en tres meses. En 80 días solamente. Y lo dice el cálculo establecido por el Morning Chronicle. Claro, 80 días. Sin tener en cuenta el mal tiempo, los vientos en contra, naufragios, descarbilamientos, etc. Contando todo. ¿No tienes en cuenta las desavenencias que se pueden presentar? Técnicamente tienes razón, señor Fogg. Eso en la teoría. ¿Pero en la práctica? En la práctica también, señor Ralph. Quisiera verlo. De usted depende. Partamos juntos. Dios me libre. Pero bien apostaría 4.000 libras. Aceptado. Pero he de decirles, caballeros, que tengo 20.000 libras en el banco. De buena gana las arriesgaría. Pero eso es demasiado. ¿No será una broma? Un buen inglés no bromea cuando de apuestas se tratan. Bueno, entonces aceptamos. Perfecto. El tren parte a las 8.45. Lo tomaré. ¿Esta misma noche? Esta misma noche. Por consiguiente, puesto que hoy es miércoles 12 de octubre, deberé estar de vuelta en Londres, en este mismo salón del Reform Club, el sábado 21 de diciembre a las 8.45 de la tarde. Sin lo cual, las 20.000 libras depositadas les pertenecerán de hecho y derecho. Phyllis Fox se levantó y se fue a emprender un viaje que le cambiaría la vida por completo. Se fue solo con su criado, Jan Pazpartout. En Londres, la noticia corrió por todo el Reform Club, para luego pasar por toda la ciudad. Pronto, los 20 diarios con mayor circulación en el país debatían si era sensata la idea de Fogg, aunque más del 80% de la población creía que era imprudente. Mientras Fogg y Pazpartout partían a su aventura en Suez, una ciudad al norte de África, el comandante Fix había recibido un telegrama con las características del delincuente del robo al banco. Y aunque éstas eran muy generales, Fix creía que se trataba de la persona que estaba en el barco dirigiéndose a Suez, es decir, Phyllis Fox, ya que se había enterado también de la apuesta. No hay duda de que es él. Lo que tengo que esperar es que llegue la orden de arresto de Londres, si no, no podré actuar como es debido. Pero si no llega y el barco zarpa, tendré que subirme. Luego de subir al barco y echar un vistazo alrededor, Fix encontró a Fogg sentado en una de las mesas del comedor, leyendo su itinerario. Al lado se encontraba su criado, Pazpartout. ¿Cómo abordar a este tipo? ¿Será violento? Intentaré algo sutil. Fix divisó el pasaporte de Fogg y mientras se le acercaba le dijo, Disculpe usted caballero, tengo entendido de que los pasaportes ahora son un trámite innecesario. No sé, pero es necesario para poder dar fe de los lugares que visito. Oh, disculpe mi indiscreción. ¿Tiene que demostrar que está viajando? Simplemente deseo que conste mi paso por su es. Lo entiendo. ¿Este hombre es su criado? Así es. Un francés llamado Pazpartout. Un gusto. Que tenga un buen viaje, caballero. Igualmente. Fix estaba muy seguro que el hombre que buscaba era Fogg. Más tarde, ese mismo día, daría confirmación a su conjetura con una conversación entre Pazpartout y él. Así que visaron el pasaporte. ¡Oh, es usted! Así es, y estamos perfectamente en regla. Y han salido con mucha prisa desde Londres. Y que lo diga, aún es difícil creer que estamos en África. Con decirle que miércoles último, contra toda costumbre del señor Fogg, volvió de su círculo social. Y tres horas después ya estábamos en este barco. Pero, ¿a dónde va su jefe? Siempre para adelante. Está dando la vuelta al mundo. ¿La vuelta al mundo? Muy original, Mr. Fogg. Y tiene mucho dinero, ¿verdad? Digo, ¿un viaje de esa magnitud? ¡Claro que sí! Lleva consigo una linda suma de billetes de banco nuevecitos. Lo peor es que no ahorra dinero. Le ha prometido al maquinista del Mongolia que si llegamos antes de tiempo al destino, le dará una buena suma de dinero. ¿Y hace mucho tiempo que conoce a su jefe? ¿Mua? Sí, recién el día que zapamos, entré a trabajar con él. Estas respuestas hicieron que Fix no albergara dudas sobre la situación de Phileas Fogg. Luego de despedirse, ambos se alejaron. No hay duda. Este elegante hombre que aparenta señorío es el delincuente que estamos buscando. Estoy completamente seguro. Solo tengo que esperar la orden de arresto. Cuando llegaron a Bombay y luego de visar el pasaporte, Paz Partout tuvo un inconveniente con algunas personas del lugar. Esto sería aprovechado por Fix, quien en lugar de embarcarse en el tren que llevaría a Fogg y a Paz Partout hasta Calcuta, decidió quedarse en Bombay a esperar la orden de arresto, usando a su favor el delito que había cometido Paz Partout. Salieron de Bombay camino a Calcuta en tren, pero antes de llegar tuvieron un inconveniente. Y es que no habían vías férreas. Esto enfureció a Paz Partout. Cuando el tren se detuvo, bajó el maquinista a informar que tendrían que seguir de otro modo. Paz Partout no pudo ocultar su incomodidad. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que el tren no puede seguir desde aquí. ¿Dónde estamos? En la aldea Kol. ¿Y nos vamos a parar aquí? Desde luego. El camino no está concluido. Falta un trozo de 50 millas desde aquí hasta Al-Ajabad, donde se retoma la vía. ¿Y se atreven a vender boletos hasta Calcuta? Desde luego. Todos los viajeros saben que en este punto se tienen que bajar para llegar primero a Al-Ajabad. Paz Partout, por favor. Ya bastante tengo con tu incidente en Bombay. Déjame por favor arreglar las cosas. Pero señor, este retarzo lo hará perder mucho tiempo en relación a sus intereses. Paz Partout, ya te lo dije. Te calmas ahora mismo. Y no, esto no nos hará perder tiempo. Tenemos una ventaja de dos días. Así que no habrá problema. Hay un barco que sale de Calcuta a Hong Kong el 25 al mediodía y estamos a 22. Y llegaremos a tiempo a Calcuta. Paz Partout no pudo hacer más que aceptar, ya que lo que había pasado en Bombay lo había dejado un poco intranquilo. Fueron entonces caminando, cuando el joven francés encontró cerca de donde estaban un elefante. Señor Fork, permítame usted. Sí, acabo de divisar el medio de transporte que nos llevará hasta nuestro destino y no nos retazará tanto. ¿De qué se trata? ¡Un elefante! ¡Madre de Dios! Bueno, vamos a verlo. Llegaron entonces a la casa de un indio y en la cerca de la misma había un elefante medio domesticado. Entonces, Phileas Fogg le ofreció 200 libras por alquilar el elefante. El indio se negó, pero entonces subió la propuesta. Le ofrezco 500 libras por alquilar tan hermoso animal. No señor, gracias. Bueno, que sean 550 libras. Le digo que no. Le ofrezco 800 libras. Que no. Bueno, entonces ya no quiero alquilarlo. Quiero comprarlo. Este animal no se vende. Le ofrezco 1000 libras. No. Le ofrezco 1200 libras por el elefante. No, señor. Señor, por favor. No se exida. El animal tampoco vale tanto. Puede ser. Pero es una apuesta de 20.000 libras. Creo que un precio decente nos ayudará a ganar ese monto. Le ofrezco 2000 libras. Oh, vendidos. ¿Ves, Paspartut? Una ganga. Ahora solo falta el guía, que supongo será un poco más barato. Pronto, emprendieron el viaje hasta su próxima estación de trenes. Durante el camino, vieron una procesión que llevaba un muerto. Era un rajá. Junto a él, llevaban a una pobre desdichada viuda, que llevaría el mismo destino del rajá. Ante esto, nuestros aventureros debatieron su accionar. Pobre mujer. Lo peor es que ella no estuvo de acuerdo con ese compromiso. ¿A qué se refiere? Ella es de raza Parcí, hija de unos mercaderes muy adinerados de Bombay. Su nombre es Auda. Por su educación y clase, podría haber pasado tranquilamente como europea. Cuando quedó huérfana, fue obligada a casarse con ese rajá. Tres meses le duró el matrimonio, ya que el rajá, como verán, está muerto. Los familiares que estaban interesados en la muerte de Auda, la obligaron a pasar por el mismo destino. ¡Desgraciados! ¡Magnitos! Bueno, teniendo en cuenta ese pasado, y ya que no es la voluntad de esa muchacha morir mañana, creo que podemos salvarla. Eso es muy generoso de su parte, pero es muy arriesgado. Además que perdería el tiempo que necesita para su viaje. Tenemos 15 horas de ventaja. Tiempo que puedo emplear para salvar una vida. Esperemos el anochecer, que es cuando podremos tener mejor posibilidad. Ya que los guardias podrían sucumbir al sueño. Esperaron entonces al anochecer. Como lo había sugerido el guía. Aprovecharon la espesura del bosque y la oscuridad, para poder dar rienda suelta a su plan de salvar a la pobre Auda. Sin embargo, no pudieron consumar el rescate. Y simplemente se limitaron a mirar cómo perdía la vida la desdichada muchacha. Bueno, señores, creo que no pudimos hacer nada. Lastimosamente es el destino que tendrá que correr la pobre desdichada. Pero oiga, señor, tenemos que avanzar. La noche apremia y el bosque es frondoso. Tienes razón. Déjame llamar a Pazpar... ¿Has visto a Pazpartut? No, señor. Pensé que estaba con usted. Mientras intentaban buscar a Pazpartut, Phileas Fogg y el joven guía escucharon que la gente comenzó a emitir gritos de sorpresa y llantos. Fue entonces que vieron al rajal levantarse de su lecho de muerte y levantar en peso a la joven muchacha para salir corriendo con ella en brazos. Cuando se acercó a Phogg y al guía, se dieron cuenta que no era otra persona más que Pazpartut. ¡Vámonos volando! Pazpartut se llevó a Aud en brazos hasta el elefante. Pronto atravesaron el bosque. Y aunque los que estaban en la incineración del rajal se dieron cuenta que este no era quien había regresado a la vida, ya era muy tarde. Phileas Fogg, Pazpartut y el guía se habían llevado a Aud en el elefante. Cuando llegaron a su destino y antes de embarcar el tren que los llevaría a Calcuta, Fogg le pagó al guía. Que además, por el aprecio que le tenía y por haber sido condescendiente con él, le regaló el elefante. El muchacho no pudo contener la emoción. Pronto llegaron a Calcuta. Esta vez, Fogg, Pazpartut y Aud en un barco camino a Hong Kong. Pero Fix estaba muy cerca de ellos. Fue entonces que Fix vio a Phileas conversar con una mujer que no había visto antes. Entonces pensó... Hmm... ¿De dónde habrá sacado este bribón a tan hermosa mujer? Teniendo en cuenta la condición de este sujeto, estoy 100% seguro que es un secuestro. Un rapto. Pero la mujer no parece asustada. Entonces giró la cabeza y vio a Pazpartut caminando por otro lado del barco. Al instante lo abordó. Usted aquí, en el Rangún. ¡El señor Fix a Bogdó! ¿Cómo? Lo dejo en Bombay y lo encuentro camino a Hong Kong. No me diga que también está dando la vuelta al mundo. No. Espero detenerme en Hong Kong al menos durante algunos días. ¿Y cómo es posible que no lo haya visto desde que salimos de Calcuta? Bueno, debo decirle que no se me ha dado muy bien este viaje. Mareos, he guardado cama en mi camarote. Estas aguas no se me dan muy bien como el océano de las Indias. Y su jefe, el señor Phileas Fogg. Con muy buena salud y sin un solo día de retazo. Ah, señor Fix. No lo sabe, pero también está con nosotros una señora joven. ¿Una señora joven? Passepartout puso al día al detective Fix de todo lo que habían hecho desde que salieron en el tren a Calcuta. Fix, que sabía cuáles habían sido todos sus pasos, a excepción del rapto de la mujer, fingía ignorar todo. Pero entonces, ¿su jefe busca llevar a esa joven a Europa? No, 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 señor Fix. Vamos a entregarla a un familiar de ella, un rico comerciante en Hong Kong. Muy bien. ¿Desea una copa de gin, señor Passepartout? Con mucho gusto, señor Fix. Nuestro encuentro a Bogdó de Rangún bien merece que celebremos. Tuvieron algún encuentro más entre ambos, pero Passepartout comenzó a dudar. Es imposible que sea coincidencia. Se supone que él se iba a quedar en Bombay, y luego aparece en Calcuta para rodar este barco diciendo que iba a quedarse en Hong Kong. No, me parece que hay rato encerrado. Oh, es un detective privado pagado por los compañeros de señor Ford en el Refunt Club. ¡Claro que sí! Ah, no me cabe la menor duda. Pero qué manera de marchar el honor de mi jefe. ¡Eso concebible! Pero no, no se lo diré al señor Ford. Si se lo digo, probablemente desista de seguir viajando. Esos primeros días de viaje fueron bastante malos si hablamos de tiempo. El barco en el que iba se meneaba muy fuerte. Las lluvias no ayudaron mucho, ya que luego tuvieron que atravesar una tempestad. Por culpa del mal tiempo, el barco que los trasladaba desde Calcuta a Hong Kong se llevó un retraso de 24 horas. Pero esto no habría sido problema, ya que el Carnatic, barco donde irían desde Hong Kong a Yokohama, se había retrasado también por algunos problemas técnicos. Pronto desembarcaron en Hong Kong. Bueno, Pazpartout, te quedas en el club con la señorita Aouda. Voy a buscar a sus parientes. Está bien, jefe, no se preocupe por nada. Yo me quedaré con ella. Muchísimas gracias, Mr. Fogg. Mr. Fogg recorrió gran parte de Hong Kong tratando de encontrar al pariente de Aouda, que era el señor Ye Ye, un comerciante rico que debía vivir ahí. Pero finalmente le dijeron que luego de hacer dos años de fortuna, se había ido a Europa, a Holanda. Mi querida señora Aouda, me temo que el señor Ye Ye ya no se encuentra viviendo aquí. Probablemente esté en Holanda. ¡Oh, no! ¿Qué debería hacer, Mr. Fogg? Muy sencillo. Venir a Europa. Pero no, yo no podría abusar. Nada de eso. Usted no abusa y su presencia no entorpece mi programa. Passepartout, dígame señor, vaya al Carnatic y reserve tres camarotes. ¡Inseguida, mi señor! Passepartout fue al muelle a comprar los boletos para el Carnatic, donde zarparía rumbo a Yokohama junto a Fogg y Aouda. Pero en el camino se encontró con el comandante Fix. Recordemos que Passepartout cree que el comandante Fix es un espía enviado por los miembros del Reform Club para asegurarse de que Fogg cumpla con su promesa. Passepartout abordó a Fix y le preguntó si los acompañaría en este viaje a darle la vuelta al mundo. Él le dijo que sí y lo invitó a tomar una copa. Fix no estaba seguro si decirle la verdad a Passepartout lo ayudaría en algo, pero no podía esperar más, ya que Hong Kong era la última colonia inglesa y si partían de ahí probablemente no iba a poder atrapar a Fogg. Así que se decidió. El barco iba a zarpar ese mismo día a las ocho de la noche y no a la mañana siguiente como lo habían anunciado antes. Así que Fix hizo todo lo posible para retener a Passepartout y que no le diera esta noticia a Fogg. Es por eso que trató de embriagarlo. Señor Passepartout, dígame por fin, ¿usted sabe quién soy? Pero desde luego que sí. Entonces voy a confesarlo todo. Ahora que lo sé todo, no tiene gracia si lo confiesa. Pero en fin, siga. Más sin embargo, déjeme decir que esos caballeros hacen gastos bien inútiles. ¿Inútiles? Hable como desee. Ya veo que no conoce la importancia de la suma. Pero si la conoce perfectamente, se trata de 20 mil libras. 55 mil. ¿Cómo? Mr. Fogg se habrá atrevido. 55 mil libras. Pues bien, razón suficiente para no perder ni un minuto más. 55 mil. Y si salgo bien, gano una prima de 2 mil libras. ¿Desearía 500 con la condición de ayudarme? ¿Ayudarle? Sí. Ayudarme a detener a Mr. Fogg algunos días en Hong Kong. ¿Cómo? O sea, ¿no contentos conseguir a mi señor y sospechar de su lealtad? Esos caballeros además quieren poner obstáculos. ¡Sacré bleu! ¡Qué vergüenza! ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Que esto es muy delicado. Es como despojar a Mr. Fogg y cogerle dinero directamente desde el bolsillo. De eso precisamente se trata. Es una vergüenza. No lo puedo creer. Tan caballeros que aparentan ser unos colegas. Debe saber, señor Figgs, que mi señor es un hombre honrado. Y cuando hace una apuesta, trata de ganarla lealmente. ¿Pero quién cree usted que soy? Un agente enviado por parte de los miembros del Refund Club, con la misión de vigilar el itinerario de mi señor, lo cual es altamente humillante. Si bien es cierto que conozco su identidad desde hace algún tiempo, me he guardado muy bien en revelarlo a Mr. Fogg. Pero si usted no sabe nada, por favor déjeme explicárselo. El agente Figgs le explicó a Passepartout quién era y qué es lo que hacía siguiéndolos. Pero el pobre francés estaba entrando en espacios donde el alcohol te hace perder la razón y no daba crédito a que Fogg fuera un delincuente. Hasta que finalmente quedó preso del embriaguez. Bueno, Mr. Fogg no recibirá tiempo la información de la salida del Carnatic. Y si se va, al menos se irá sin ese maldito francés. En esta escena, Figgs embriaga a Passepartout, quien queda dormido preso del alcohol. Recordarles que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Y niños, esto no se hace. Esto deja muy mal a Phileas Fogg, quien no tenía idea de que Figgs pretendía dejarlo en Hong Kong hasta que la orden de arresto llegara desde Londres. ¿Veremos a Phileas Fogg perder el barco? ¿Passepartout despertará tiempo? No te pierdas el desenlace de esta historia en el siguiente capítulo de Leer para Contarla. Solo aquí, en USMPTV, el primer canal educativo del Perú. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!